Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Mariana, qué gusto estar aquí. Estamos representando al candidato a las mujeres. Es un gusto. Mariana y yo somos las representantes del legislativo y del partido por parte del Revolucionario Institucional y venimos a presentar una queja que tiene que ver con algo que ha estado en medios últimamente. Nuevamente, las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador. Todos sabemos que por una parte dice que él jamás volaría en vuelos comerciales, que cancelaría el aeropuerto y al día siguiente lo tenemos en vuelos privados. Esto en sí mismo ya es una preocupación para todos los mexicanos porque son incongruencias que no solamente pueden rayar en anécdotas graciosas, sino que infringen varios preceptos legales. La queja que nosotros estamos presentando tiene que ver con una imagen que ustedes pudieron ver en los medios de comunicación que ustedes representan, donde la matrícula, y pueden corroborarlo, empieza con las siglas XB. Esto es importante porque Andrés Manuel López Obrador, cuando da la explicación después de que sale esta foto, dice que esto es la verdad una contratación de un servicio aéreo de taxi. Sin embargo, conforme a la ley de aviación en los artículos 14 y 28, cualquier matrícula que pueda prestar servicios a terceros tiene que tener matrícula XA. ¿Eso a qué nos lleva? A que tenemos a una persona privada que conforme a la ley de aviación tiene prohibido prestar servicios a las campañas, porque además no se encuentra registrada en la inscripción que tienen que tener todos los proveedores al Instituto Nacional Electoral, pues le está prestando servicios a un presidente, a quien pretende ser presidente y no lo va a lograr en este proceso electoral. Además, su equipo de campaña, tratando de responder a esta incongruencia, presenta una factura y un certificado de aeronavegación, en el cual se identifica una persona privada por parte del permisionario o propietario de la aeronave, sin embargo, la factura es de una persona moral. Esto también genera una incongruencia para efectos de fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral. Así es que nosotros lo que estamos pidiéndole al Instituto es que deje de lado una actitud permisiva frente a este candidato a la presidencia y que tenemos hechos que son violatorios de distintas normativas. También López Obrador dijo que ya había usado esta aeronave y sin embargo no tenemos ningún tipo de registro en los informes de gastos de pre-campaña o las semanas que llevan de la campaña de que hubiera realizado algún informe de gasto sobre esto. Tampoco tenemos registrado a este proveedor, así es que tenemos no solamente a alguien que lo trata de narrar como un hecho que no tiene importancia, sino a alguien que está vulnerando directamente y cínicamente las normas que rigen al proceso electoral. En eso consiste la queja que estamos presentando y le pedimos respetuosamente al Instituto que devista la unidad técnica de fiscalización para que se lleven a cabo todas las investigaciones y se impongan las sanciones que correspondan. Mariana, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, me parece que este caso no puede pasar inadvertido en dos sentidos. Primero, la ilegalidad que está evidente, está confesa además por algunos de los voceros del candidato Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo dijo la representante Claudia Pastor, se trata de un hecho que está reportado ampliamente en los medios de comunicación en donde Andrés Manuel viaja en una aeronave con una matrícula XB. ¿Cuál es el problema y el conflicto? Son varios. Primero, ya lo dijeron también, se trata de una aeronave que no está autorizada para realizar vuelos comerciales y aquí lo que se liga es con la factura. Si vemos la factura, lo hace primero, la expide una persona moral y no la persona física a nombre de quien está la aeronave. Primer tema que tiene que investigar claramente la autoridad electoral y las autoridades también competentes en la materia. Segundo, está claro que esa factura no puede ser por servicios respecto a los cuales la aeronave no puede prestar servicios de aerotaxi. Entonces, aquí estamos viendo que se configura una absoluta ilegalidad que pedimos al INE contundentemente que ejerza sus facultades de fiscalización y de revisión de la normalidad de este proceso electoral y que además revise otros viajes que hubiese hecho, que estamos seguros que así fue, porque además Tatiana Cloutier, la coordinadora de la campaña Andrés Manuel, dijo, está confesa, en que no fue la primera vez, sino muchas otras veces que ha viajado en aeronaves privadas. Y este tema también tiene un sentido importante porque nos habla nuevamente de un candidato a la presidencia totalmente incongruente, un candidato que miente, un candidato que un día dice una cosa y hace otra. Recordemos que hace apenas unos días, en un evento también de candidatos de una institución financiera, pues dijo claramente que retaba a todos los candidatos presidenciales a viajar en línea comercial y no en vuelos privados y hacer campaña, dijo, en vuelos comerciales. ¿Y qué es lo que tenemos? Que el único candidato que está viajando en vuelos privados, con lo que eso además implica en términos de costo y que exigimos a la autoridad electoral que nos pueda brindar un informe de lo que ha reportado Andrés Manuel en este sentido, porque estamos seguros que no lo ha hecho, estamos seguros que hay más ilegalidades y anomalías en los reportes de fiscalización que ha realizado Morena. Entonces, en ese sentido es la queja, es formalmente esta coalición Todos por México está pidiendo a la autoridad electoral que tome cartas en el asunto y que no se quede nada más en dichos políticos, sino que la autoridad investigue a fondo porque se trata, sí, de una ilegalidad muy clara. Muchas gracias.